El área general Belgrano llevaba a bordo 1.093 tripulantes, 323 de ellos conforman desde entonces la guardia de honor del crucero en su amarradero definitivo. Todos ellos fueron hombres plenamente conscientes de la responsabilidad y riesgo que asumían. Una tripulación que en la hora decisiva hizo todo lo que tenía que hacer, mostrando ante la tragedia, profesionalismo, liderazgo, valor y entrega. Gracias por ver el video.